Yo soy una profesional abogada con maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, tengo una especialización en educación, he egresada también del doctorado en Derecho, bueno, varios diplomados con 26 años en la Administración Pública, conozco la realidad, las necesidades en el tema de salud y me sigo involucrando en el tema de educación, también agricultura, asimismo, transporte, o sea, realmente para que una provincia se desarrolle, necesita que tenga su consejero regional que conozca y trabaje de la mano con los alcaldes distritales, porque ellos son los que llevan, y trabajar con el pueblo, que las obras las se hagan en audiencias públicas, el plan para proyectarse al año siguiente debe de ser aprobado en audiencias públicas, con la participación de los ciudadanos. Para usted, ¿cuáles son las principales necesidades que tiene el sector salud en la región o en Guaral? En Guaral, la implementación, no es la farmacia del hospital, tanto de Guaral y Chancay, están desabastecidas, tenemos que implementar nuevas especialidades médicas, no tenemos dermatología, no tenemos urología, hay geriatría que recién, o sea, médicos estables no tenemos, tenemos que implementar las especialidades médicas en estos dos hospitales. En los centros y puestos de salud, que tenga el equipo básico completo que establece la norma técnica, porque hay normas técnicas que establecen cuál es el número de personal que debe existir en los centros y en los puestos de salud, que hoy día todo esto se ha dejado de lado. Hay un problema en el sector salud, que es el tema de los directores de los hospitales. ¿Usted apostaría por el concurso público para poder elegir a los directores? Claro que apostaría por el concurso público. Yo, por supuesto, porque vamos a ir, van a postular y los que salgan elegidos van a ser en honor al mérito. ¿Usted simplemente iría en el concurso público? Para directores de hospital es que no dependería de mí, propondría, propondría, por supuesto... ¿Puede ser esta una de sus propuestas? Por supuesto que sería una de mis propuestas. Entonces, para así trabajar con profesionales capacitados y que den, que no esté a los... Algo similar está pasando en el sector de educación, ¿no? Claro, pero que sean concursos reales, concursos reales. Que participe incluso, porque que participe el órgano de control institucional, que tiene todas las entidades del Estado. En estos concursos deben de participar, ¿para qué? Para que se lea la transparencia del proceso. Y no hacer un proceso, pero ya direccionado. Entonces, no se cumple el objetivo. Vale, gracias.